¿Cómo contribuye habitualmente al desarrollo de nuestro país? Y en muchos campos tecnológicos, y por supuesto, crea riqueza, y eso es positivo. Por lo tanto, claro que apostaremos respaldando a nuestras empresas para que inviertan en países como Argentina, además tenemos confianza en el futuro de Argentina, hemos tenido y tenemos discrepancias en el tema de aerolíneas, espero que se arreglen, pero eso no empaña para nada las relaciones bilaterales. Están muy por encima de cualquier empresa y de cualquier conflicto, como no podía ser entre dos países, como España y Argentina, que tienen tantos vínculos históricos, culturales, en fin, en todos los terrenos. Yo quería preguntarle en primer lugar a la presidenta de Argentina, ¿por qué no se va a reunir en este viaje de Estado con empresarios españoles en grupo? Usted mismo hacía referencia a su anterior visita, a la visita del presidente Míctor Kirchner, ¿por qué no se va a reunir en grupo con empresarios españoles? Y si tiene pensado verse con empresarios bilateralmente, ¿con qué empresas españolas? Y luego al presidente del gobierno español tenía un par de cuestiones breves de política nacional. Por un lado, quería saber en su tan esperada comparecencia de mañana en el Parlamento, si va a hacer un mero repaso de las medidas contra el desempleo que ya ha ido adoptando su gobierno, o tiene pensado anunciar nuevas medidas. Y por otro lado, ¿cómo se defiende a su gobierno de esas acusaciones que le está haciendo el Partido Popular de utilizar a algunas instituciones del Estado, como la Fiscalía o el propio Ministerio del Interior, en contra del PP, respecto a estos casos de corrupción urbanística en algunos ayuntamientos, en periodo electoral? Muchas gracias. Contesto yo porque es mucho más breve la mía, me parece que es la que tiene que responder el presidente del gobierno de España. Me voy a reunir, sí, con empresarios españoles. Entiendo que tengo reuniones, aquí el embajador, si no me hace olvidar de alguna de ellas, con el titular de Telefónica Argentina. Creo que también tengo reunión con Brufau y con su socio argentino, el señor Enrique Eskenazi. Tenemos también reunión con la gente, creo que de Gasban, también reunión con la gente de Avertis. No sé si se me va alguna otra reunión, pero creo que son cinco o seis reuniones. Santander, con el Banco Santander también tenemos reunión. Así que nada, nada fuera de lo común, lo usual. Gracias. Muy bien. Ahora la escucha es un poquito más larga. Procuraré ser, porque sé que la presidenta tiene una agenda intensa en esta tarde o noche. Tenemos una agenda. Sobre la comparecencia de mañana voy a hacer una evaluación de los datos que tenemos encima de la mesa sobre el empleo, de las medidas y de su puesta en práctica para apoyar la economía, el crédito a las empresas, a las familias y para, desde la inversión pública, generar actividad económica y empleo. Es un momento adecuado porque hemos tenido recientemente los datos de la encuesta de población activa y porque en las próximas semanas y meses una buena parte, las más determinantes de las medidas, van a ponerse en práctica. Van a estar ya provocando sus efectos en la realidad económica. Esa es la intención de la comparecencia. Y lógicamente si tuviera algún anuncio nuevo que hacer, pues ya entendería que lo haré mañana en todo caso. En relación con la actitud del Partido Popular, yo comprendo que son asuntos desagradables para un partido cuando afectan así y de alguna manera todos los hemos vivido, todos los partidos, en distintos alcances o en distintos momentos. Y ante los cuales, en mi opinión, hay que reaccionar con temple y con sentido de las cosas. Es decir, lo que debe hacer un partido político que tiene tantas responsabilidades como el Partido Popular y que es el principal partido de la oposición y que ha gobernado y sabe cómo funciona este país es respetar el Estado de Derecho, respetar a los jueces, respetar a los fiscales, respetar la tarea de la Policía Judicial. Todos sabemos, afortunadamente, que en este país funciona el Estado de Derecho y funciona bien y funciona la democracia. Entonces, puede ser que el primer impulso para defenderse, en fin, no del Partido Socialista, porque este no es un tema del Partido Socialista, para defenderse de las noticias que, insisto, yo entiendo que sean desagradables y que provoquen inquietud en el Partido Popular, pueda ser la reacción de atacar al adversario. Pero con ello no es positivo para lo que es la imagen de la representación pública, las instituciones, la tarea de los fiscales que están investigando, de la policía, que son los mismos que hacían la tarea años atrás, los que la harán en el futuro, porque son instituciones sólidas, que todos los que tenemos responsabilidades políticas debemos de preservar. Y a partir de ahí, le puedo asegurar que es lo único que quiero exigir al Partido Popular, pero no por esta coyuntura, por estos casos, no, no, pensando en los que pueda venir mañana, en el funcionamiento de nuestras instituciones. Si esto puede ser un primer impulso, ante noticias desagradables, espero que se restituya la tranquilidad y no se vuelvan a decir cosas como las que hemos oído, que entre otras cosas, son bastante injustas para tantos profesionales que sostienen el Estado de Derecho día a día. Y seguramente la respuesta tiene que ser otra, de otra manera. Y creo que hemos tenido momentos, en los periodos democráticos, donde hay que aprender y sacar conclusiones de cómo reaccionar. Y espero que se vaya por esa dirección. Desde luego, lo que no va a hacer en ningún caso el Gobierno es más que pedir respeto al funcionamiento de las instituciones y confío en que quede en el ámbito que tiene que quedar, que es en el ámbito de una investigación judicial. En el ámbito de una investigación judicial. Y las conclusiones políticas, pues las tiene que tomar, en su caso, si es que las tiene que tomar, el Partido Popular, y tengamos un debate en ese sentido mucho más constructivo para todos. Si me permiten, son las 19.23, ya se hace 23 minutos, que el señor jefe de la oposición, Rajoy, me está esperando en el Palacio del Pardo. Yo seguiría encantada, pero se me va a enojar el Partido Popular y van a decir que es culpa del Partido Socialista y yo me quiero contribuir al enfrentamiento partidario. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias.